Los agricultores de las protestas quiero aprovechar para informarle a los productores de maíz, de trigo, de sorgo que estamos cumpliendo con todos los compromisos y se les está atendiendo como no se hacía antes. Sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y también de una organización de productores, de élite. Y en el caso del maíz, del trigo, y se les está comprando a precio de garantía. Además, a todos se les están entregando fertilizantes gratuitos. ¿Quiénes son los inconformes? Pues los que se quedaban con todos los subsidios de las asociaciones. Toman el aeropuerto de Culiacán y son como 200. Hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, no vamos a ceder. Aunque tengan el aeropuerto y también para su tranquilidad, no vamos a usar la fuerza pública. Pero nuestro gobierno no permite chantajes y menos de gentes acostumbradas a la corrupción. Los tengo bien filteados. Y entonces piensan afectar la transformación del país. Pero esto es una provocación, propaganda, más que nada publicidad y muy vulgar. Entonces piensan como antes. Si se tomaban una carretera, no aguantaban. Porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción. Entonces como el presidente era corrupto y los secretarios de agricultura corruptos y todos corruptos, pues todo era puro chantaje. Nada más que no se les debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo. Y yo estoy aquí para administrar con honestidad el presupuesto. No para entregarlo a chantajistas.